Entonces la pluralidad y el pluralismo que está en la Constitución y que dice que es el elemento central sobre el cual se asienta la democracia intercultural yo creo que debe ser el eje y para eso una ley de nuevas organizaciones políticas tiene que precisamente servir a ese propósito de la construcción de esa pluralidad y de ese pluralismo. Ahora lo hablamos con Humberto que hemos estado en sus últimos veintitantos años en casi todos los procesos de reforma político-electoral en toda América Latina. Yo les confieso, nunca había un desafío como el que ustedes tienen. Porque en los otros países es relativamente fácil, son cómo ayudamos a organizar partidos políticos, desacreditados o lo que fuera pero son partidos políticos en el marco de una democracia representativa, más o menos. La única gran amenaza a los partidos políticos es la figura de las candidaturas independientes. Entonces rompamos el monopolio de los partidos políticos y abrimos la presencia de candidaturas independientes. Pero no hay el nivel de desafío que ustedes tienen aquí. Lo cual el nivel de desafío no es para asustarse, sino al contrario, para asumirlo porque precisamente son una sociedad plural, multicultural y no pueden escapar a esa realidad. Entonces tienen que construirlo sobre eso. Entonces yo creo que ahí hay un primer aspecto de que obviamente van a tener que tener mucha tolerancia entre ustedes para comenzar a ser compatibles y que tienen que coexistir e interactuar la democracia porque coincido totalmente con Carlos. Cuando uno lee, se ve como si fueran compartimentos estancos. Dice, la democracia representativa es esto y funciona con estos instrumentos. La democracia participativa es esto y funciona con este instrumento. La democracia comunitaria es esto y funciona con este instrumento. Y cuando uno lee los artículos 91, 92 y 93 de la ley 026 prácticamente el Tribunal Supremo Electoral lo que tiene que ir allá dice el artículo, es a supervisar. Pero después dice de manera muy clara en la parte final. Pero no puede tener una injerencia indebida y debe respetar lo que decide esa comunidad. Lo cual es diferente del rol que el Tribunal Supremo Electoral juega respecto a los otros dos ámbitos de invención. Primero hay un tema de actitud de este desafío tan grande. Después, frente a esto yo creo que lo que decía Carlos ¿qué grado de minimalismo, de maximalismo va a tener la regulación? Yo creo que no puede ser muy maximalista porque si lo quiere regular muy al detalle creo que va a ser muy difícil pero tampoco tan minimalista que tan solo queda en el medio de los principios. Creo que va a tener que buscar un término medio. ¿Qué nivel de injerencia va a tener esta legislación en la vida interna de las organizaciones políticas? ¿Hasta dónde? Y después están los temas técnicos que fueron muy bien enumerados por Carlos que yo creo que eso es importante podemos conversar sobre eso pero yo diría que eso es más digamos, en lo menos difícil porque en eso uno ya tiene cierta técnica que puede ir ayudando o sea, qué mecanismo de democracia interna cuáles son las opciones qué implicaciones tienen, etcétera, etcétera Ahora, yo creo que hay dos grandes temas que van a generar muchos problemas uno grados para la creación de partidos o de organizaciones políticas es decir qué tan exigentes o qué tan no exigentes vamos a ser porque eso va a determinar el número de las organizaciones que existan y fundamentalmente si se va a revisar o no cuál es el grado para extinguirse ese es un aspecto importante porque en realidad las fuerzas políticas no son fundaciones o institutos de pensamiento si no tienen respaldo popular a lo mejor en cada elección o cada dos elecciones tendrían que como hay mucha legislación comparada extinguirse y volverse a tener que volver a crear si es que no tienen el respaldo popular ese es un tema a debatir el tema del financiamiento público que está generando tanta roncha ¿por qué en lugar de hablar de financiamiento no se habla de otro tema? que es cómo la ley debe generar condiciones de equidad para la competencia electoral ¿y por qué no ponemos nuestro foco de atención en ese tema? para que haya pluralidad y pluralismo deberíamos garantizar condiciones de equidad de la competencia electoral para garantizar condiciones de equidad necesitamos garantizar condiciones de equidad de acceso entre otras cosas a los medios de comunicación ¿por qué no garantizar a través del Tribunal Supremo Electoral en una negociación que se haga con los medios de comunicación la posibilidad de que haya espacios que el Tribunal asigne con criterios democráticos a las diferentes organizaciones políticas para que haya debate para que haya intercambio de ideas para que haya discusión y de esa manera no se le está dando en esta primera etapa recursos financieros a los partidos políticos con lo cual ni estamos generando el problema de que la gente sienta que nuevamente se le está canalizando recursos ni estamos generando problemas de posibilidad de corrupción como una primera medida acompañado de otra línea de actividad muy importante del Tribunal Supremo Electoral que en concurso con todas las organizaciones políticas que así lo soliciten se llevan a cabo jornadas de capacitación de formación de manera de contribuir al desarrollo y al fortalecimiento de las instituciones con lo cual nuevamente el Tribunal trabajando con las organizaciones políticas contribuye al fortalecimiento y al desarrollo sin tener que andar trasladando recursos pero eventualmente valdría la pena también considerar bajo estrictos criterios de transparencia rendición de cuenta y con sanciones muy enérgicas y con un muy buen mecanismo de seguimiento y verificación si hay o no si tiene sentido o no trasladarle un mínimo de recursos para el funcionamiento ordinario de estas organizaciones políticas aunque este ya sea un tema más controversial pero como dijeron bien las compañeras y los compañeros dialoguemos no nos pongamos a priori diciendo sobre este tema nos oponemos entremos a un diálogo revisemos que en el pasado ha sido una mala experiencia no tiene necesariamente que volverse a repetir se puede aprender de eso pero por eso los criterios de transparencia rendición de cuenta y supervisión y sanciones deben ser muy importantes entonces yo creo que ustedes han iniciado un diálogo atravesado por una enorme desconfianza alrededor de la mesa la han verbalizado pero además no la puede alfatear es decir estamos aquí para que nos saquen la foto estamos aquí realmente para dialogar entre ellos y yo creo pongo mi mano en el fuego del término de confianza yo creo que el tribunal está haciéndolo con convicción democrática de iniciar un diálogo lo digo además por una cuestión central si no lo hiciese así tal vez no se sabe y van a pagar un costo institucional muy grande así que yo creo que desde ese punto de vista yo en lugar de no creer soy de lo que apuesto y creo ahora creo que hay que tener en cuenta una cosa el tribunal no va a aprobar esta ley la ley se aprueba la asamblea y en la asamblea obviamente el tribunal no puede tener la decisión final pero en todos los países las leyes se terminan aprobando y las mayorías obviamente siempre juegan un papel ojalá el más tenga la sabiduría la madurez para demostrar de que pese a que podría tener la facilidad de aprobar lo que quiera y sería democrático porque tiene la mayoría tiene la mayoría y no se le puede desconocer y tiene la mayoría a través de votos pero ojalá tenga esa madurez para aprovechando esa mayoría y esa tranquilidad de decir en definitiva podemos aprobar lo que nosotros queramos diga queremos aprobar algo que contribuya a lo que nosotros escribimos y aprobamos la constitución que lo que estemos aprobando hoy tengamos la convicción que está fortaleciendo la pluralidad y el pluralismo que pese a que a nosotros nos han destruido como decía el compañero nos negaron los derechos cinco veces nos negaron la inscripción nosotros no estamos en la actitud de revancha sino en la actitud de decir hoy que nosotros podríamos hacer lo mismo tendemos la mano para una ley que no aprovecha la coyuntura tan importante que tenemos sino para la construcción de esta democracia intercultural en un contexto de pluralidad y pluralismo pero eso no lo puede determinar el tribunal esa es una decisión que tendrá que tener el partido de gobierno en el momento que se discuta la ley pero creo que vale la pena el esfuerzo este diálogo que se ha iniciado esta oportunidad de intercambiar puntos de vista sin preconceptos sin negarse a priori a no en eso sino que sea consecuencia del diálogo o la exposición lo de un proyecto de consenso es una fantasía no busquen un proyecto de consenso no hay proyectos de consenso lo que ustedes si pueden hacer producto del diálogo construir una matriz de temas que digan sobre estos temas hay alto consenso sobre estos otros temas hay un consenso medio y sobre estos temas hay divergencia porque incluso entre ustedes los mismos representantes de partidos políticos fuera del MAS van a tener divergencia sobre ciertos temas a medida que vayan bajando las cuestiones entonces puede haber grandes consensos en cuanto a los principios fundamentales en cuanto a los objetivos y luego se pueden ir construyendo y que sobre donde hay divergencia que haya opciones bueno puede haber la opción A puede haber la opción B puede haber la opción C y que de cada opción haya que son los aspectos positivos pero también cuáles son los riesgos de cada una de esas opciones y después obviamente será la asamblea la que tomará la decisión y ahí sí creo que sería importante que las compañeras y los compañeros del MAS digan nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para tratar de demostrar que este diálogo es un diálogo que está marcado en el respeto y que venimos acá con la mejor buena fe como vienen todos ustedes para entre todos ver ahora pretender que se van a poner de acuerdo en todos los temas yo creo que eso es imposible pero al menos que sí se vea de que el diálogo está enmarcado en un amplio nivel de respeto y de reconocimiento recíproco esa sería mi reflexión y después podríamos seguirla si ustedes quieren después de la noche gracias